El teatro negro de Praga sorprendió a los espectadores de la gran sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias con un show internacional lleno de magia, misterio e ilusiones. Las aventuras de Fausto incorporan una antigua técnica escénica en la que actores de actrices vestidos de negro manipulan objetos con tal precisión que pareciera que tienen vida propia. La historia data de un simple y común pescador que al intentar huir de una discusión originada en su casa, se topa con una misteriosa isla en la que vive una serie de experiencias increíbles, además de convivir con criaturas extrañas. La presentación a cargo de Pavel Hortek, Michael Kokorek e Ivar Holesek narra la trama con base en gestos faciales e interacción con melodías, lo que lo convierte en un espectáculo mudo. El Teatro Negro de Praga ha participado en más de 50 festivales internacionales y se ha presentado en diversas ciudades del mundo. Algunas de sus obras más famosas son Sueños, El Universo Mágico y El Concierto en la Luz Negra.